70 vueltas le tuvo que dar la tierra al sol para que Atlas volviera a levantar un título de liga, pero solo 168 días y sus noches ocurrieron para que el rojinegro se reconfirmara como un equipo de leyenda. Ganar un campeonato en el fútbol mexicano requiere de un mérito concedido a cuentagotas, y ni siquiera los cuadros más populares han logrado dominar a placer la Liga MX, como ha sucedido en las últimas décadas en el fútbol europeo, donde el dinero equivale a palmarés. Es por ello que ganar dos consecutivos suena más a una epopeya cantada por el mismísimo Homero, pero trasladada del mito a la realidad por unos cuantos tapatíos dispuestos a romper las cadenas de la historia. Diego Coca y sus dirigidos, que poco variaron de un torneo al otro, trabajaron de principio a fin como un reloj suizo, que supo pulir sus cristales, alinear sus agujas, aceitar los engranes y recargar su batería, enseñándonos a todos que eso de la campeonitis es para un fútbol ya caduco. Una temporada 2021-2022 que termina este verano con una frase que debes aprenderte de memoria, el Atlas es el nuevo bicampeón del fútbol mexicano. En la historia de los torneos largos, que se cuentan como oficiales a partir de 1943, era relativamente más fácil convertirse en bicampeón. León fue el primero de ellos, entre el 48 y el 49. Las Chivas los igualaron en el 59 y en el 60, pero luego sumaron otros dos y se afianzaron como el único tetracampeón del profesionalismo. Pudieron sumar siete seguidos, pero se les atravesó el club oro en 1963. Toluca se vistió de gloria duplicada en el 67 y el 68, seguido por el Cruz Azul, que se armó un tricampeonato entre el 72 y el 74. Ellos mismos se volvieron a encumbrar con un doblete del 79 al 80, mientras que la América se superó a sí mismo en los 80, sumando primero tres seguidos del 84 al 85, incluyendo ese polémico prode, y luego otros dos entre el 88 y el 89. El último de los grandes bicampeones fue el Necaxa, que de la mano de una generación histórica, ganó las dos temporadas largas que cerraron ese ciclo al que tanto soñamos con volver la 94-95 y la 95-96. Curiosamente, desde que hay dos liguillas al año, ha sido extremadamente complicado que un equipo mexicano sume dos títulos seguidos, a pesar de que se han disputado 51 torneos cortos. Pumas fue el ejemplo en el año 2004, ganando el clausura y la apertura de la mano de Hugo Sánchez, en finales contra las Chivas y el Monterrey. León, dirigido entonces por Gustavo Matosas, también se alzó con dos trofeos, los de la apertura 2013 y clausura 2014. La fiera fue la única que lo logró en un año futbolístico, de julio a mayo, lo que le daba cierta jerarquía si lo comparamos con los títulos de torneos largos. Eso hasta el clausura 2022, por supuesto. Y es que a diferencia de Pumas y León, el Atlas no sufrió para calificar en su segundo torneo. Los del Pedregal se calificaron como sublíderes para el primero ganado, pero el noveno en el segundo, avanzando solo porque aún existía el infame sistema de calificación por grupos. Los Esmeraldas, por su parte, llegaron terceros a la apertura y octavos al clausura, aferrándose con las garras a una liguilla que terminaron ganando. Por supuesto que tenemos un video dedicado exclusivamente a ambas hazañas y te voy a dejar el link en la descripción para que revivas los primeros dos bicampeonatos de los torneos semestrales. El 12 de diciembre de 2021, Atlas levantaba el trofeo que lo acreditaba como campeón después de 70 larguísimos años, en una historia que fue el punto final al martirio de una fiel afición. No obstante, los del uniforme rojo con negro no se querían quedar con las ganas de demostrar que su segunda estrella no fue obra de la casualidad, ni mucho menos de ayudas arbitrales, como tanto se aseguró el torneo pasado. Hoy repasamos, jornada a jornada, el sendero recorrido por estos impresionantes muchachos que con intensidad, orden, disciplina y explosiones fulgurantes de fútbol extravagante, repitieron el postre al que otros solo le pudieron sentir el olor. Para enfrentar el clausura 2022, los campeones vigentes presentaron como única baja la de Jesús Angulo, que partió con destino a la U de Nuevo León. Con ganas de defender la corona, se reforzaron con el argentino Emanuel Aguilera y el atacante uruguayo Lucas Rodríguez, proveniente del Montevideo City. Los zorros debían debutar contra los panzas verdes durante la jornada inaugural, sin embargo la liga les permitió presentarse hasta la segunda fecha, ya que había pasado menos de un mes que se enfrentaron en la final de la apertura, por lo que el compromiso se aplazó para el 19 de enero. El debut rojinegro se dio el día 15 sobre el césped del Estadio Jalisco, donde el Atlético San Luis les ofrendó el famoso pasillo por el título conseguido semanas atrás. Aguilera también se formó, pues entendía que él todavía no fue parte del logro y quiso reconocer a sus nuevos compañeros. Una vez culminadas las formalidades, Diego Barbosa tendió un cable a la olla que Franco Trojansky machucó, por lo que Barovero se quedó con ella. Por cierto que el héroe del campeonato, Julio Furch, se encontraba de baja para las primeras jornadas. Luego San Luis contestó con el dardo envenenado de John Mourinho al que Hernández no llegó, y cerca de la media Aníbal Chalá prendió una rodadita que no tocó la red, porque Ricardo Chávez se cruzó con oficio. Segundos después Julián Quiñones fue al suelo, Chalá arribó a línea de fondo y descargó a zona caliente, donde la que parecía preocupar no pasó a mayores. Después Rubén se acompañó bien con Murillo, solo que Aguilera se multiplicó bárbaro y la mandó a tiro de esquina. Sobre el 40 San Buesa lo intentó a balón parado, mas le salió por encima. Casi de inmediato Abel Hernández falló una como para rescindir el contrato, y ya en acciones del segundo tiempo Berterama enganchó y sacudió con la derecha, pero la ubicación de Camilo Vargas. Por ahí del 53 Jairo Torres renodó desde el vértice, Royansky como pudo la conectó, mas no cantamos el 1 a 0 porque la saga se revolvió para evitar la escurrida de Quiñones. Diez minutos más tarde Jeremy Márquez apareció con el corredor abierto, se adentró a zona de peligro y descargó para el cierre de Quiñones, que se quedó con las ganas porque Ramón Juárez se la adelantó, marcando en propia puerta. Al 67 Josiel Herrera se tuvo fe con la derecha, pero Trapito resolvió a dos tiempos. Posteriormente Murillo soltó la diagonal retrasada para Juan Sanabria, que no la empalmó como hubiera deseado y la dejó fácil para Camilo. El examericanista pudo ser el malo del cuento, aunque el metacafetero lo salvó de tremendo papelón, y ya sobre la recta final el sonriente colombiano envió un querer que prendió de aire, pero el cancerbero potosino rechazó un costado. La última del partido fue el mano a mano de Barbosa con Barovero, sin embargo el mexicano no pudo con el argentino y el 1 por 0 fue a la cédula. Cinco días después de estrenar el cetro, Atlas separó en el Nou Camp de León para su compromiso pendiente de la jornada 1, y los primeros en pasar lista fueron los de casa, con el centro dormeño que Víctor Dávila sacó por un lado. Los rogineros contestaron de inmediato con la descolgada del ex delantero del San Lorenzo de Almagro, pero este se quedó con las ganas porque Rodolfo Cota la atajó notable, como en la última final, ya luego el poste jugó de su lado tras el tiro de esquina. La que Vargas le sacó a Fede Martínez explica por qué peleaba la titular de la tricolor, que tristemente no podría ir al Mundial. Después Dávila salió con la mira chueca, pero el bar vio algo que los mortales no, y se marcó la pena máxima por un contacto indebido de Santa María. Al cobro fue Ángel Mena, quien con la zurda escribió el 1 por 0, engañando a Camilo, que se tiró al lado contrario. Antes de la pausa reglamentaria, Federico Martínez quiso con un balón detenido que pasó zumbando el travesaño, y Chapito Montes hizo lo mismo al poco rato, mas el bogotano le dijo que no con una mano. Tras el cambio de canchas, Torres se encaró por la banda y prendió una rosca al área que Edgar Saldívar alcanzó como en el ballet para emparejar las acciones, no sin antes llevarse un duro golpe que lo dejó tendido por un buen rato. Cerca del 70 Montes lo intentó con un balón detenido que fue a la barrera, luego el pocho Trojanski quedó cerca de robarle al tercer portero de la selección, que se vio muy comprometido, y Christopher Trejo lo hizo bien, solo que su disparo no fue el adecuado. De añadido hubo 5 minutos en los que vimos una descolgada de Chalá, que el cancerbero esmeralda tapó heroico, y sin más se concretó la repartición de puntos, en esta reedición de aquel doble partido de Sembrino. Para la tercera fecha de campeonato, los zorros de Diego Coca tenían su primera gran prueba ante América, equipo que significaba un hueso duro de roer, aunque no atravesaban su mejor momento de la mano de Santiago Solari. Salvador Reyes lo puso interesante desde el inicio, pero el disparo le salió por encima, y luego cayó dentro del área, aunque no le marcaron. Aguilera quiso aplicar la ley del ex, solo que Memo Ochoa la atrapó sin sobresaltos. Fidalgo se puso el traje de luces y descargó para Richard Sánchez, que la pensó bien, pero la ejecutó mal. Al 25 el español filtró para la escapada de Reyes, que la impactó de zurda, pero sin suerte porque Camilo contuvo estoico. Instantes después, Quiñones tuvo una frente a frente con Ochoa, sin embargo el rizado guardameta se impuso al colombiano, aunque todo se invalidó por una bandera levantada. Sobre el 37 el 12 sacó los propulsores expulsando prácticamente del ángulo el cabezazo de Luis Fuentes. Al poco rato Sendejas cerró la pinza, respirando tranquilas las margaritas porque salió de lado. Apenas comenzó el segundo tiempo, el sudamericano le puso las manos al zambombazo de Sánchez, y luego recostó por abajo a la velocidad de la luz, para enfriar la bola caliente que remató Sendejas. Con el 70 encima, Diego Armando se encontró un balón botando dentro del área. Con el pecho se le acomodó para la diestra y fue poderoso al marco, venciendo a Paco Memo con un tremendo gesto que no merece otra cosa más que sacudir la red. Federico Viñas, amigo involuntario del Atlas, abandonó la contienda antes de tiempo por un golpe desleal sobre Hugo Nervo. En una que no parecía de expulsión, la media chilena de Reyes fue cosa fácil para el portero en azul. Miguel Ayun la sacó por encima, y cuando todo parecía que el campeón lo ganaría por el más corto, llegó Ciel Herrera para sacudirse con el control a la marca y soltar una media vuelta inatajable. El 6 de febrero, con un informe alegórico a la lucha libre, Atlas recibió a Santos Laguna, que buscaba cosechar su primer triunfo de una campaña fatal. Al 10 de juego, el ex dirigido por Diego Armando Maradona colgó un cable al corazón del área que pasó de largo. Brian Lozano habló por los verdiblancos con un cañonazo que Vargas rechazó con los puños, y posteriormente Carlos Acevedo le dijo que no a Barbosa, cuando ensayó en las inmediaciones del área grande. El hueso Reyes nos deleitó con una jugada por las que mueres. Luego Quiñones se metió hasta la cocina, pero su centro no fue bueno, y posteriormente sacó una ráfaga de izquierda que apenas se paseó por un costado. Tras un despeje fallido de Yerini Márquez, Santos pudo gritar el 1 por 0, solo que Nervo se multiplicó cuando Camilo ya estaba vencido. Cerca de la media Jairo se iba a mandar un golazo de tiro libre. Sin embargo Acevedo se aventó un reversazo y a una mano la dejó en tiro de esquina. Atlas movió desde el vértice mandándola cerca del manchón. Ahí apareció Julio Furch, que sin brincar picó la redonda, inclusándola en la red luego de un leve desvío por parte de la saga. El 1 por 0 servía de presentación para el argentino que regresaba a la actividad, luego de estar ausente durante las tres primeras jornadas. Llegamos al 40 y Fernando Gorriarán embistió al arco, pero sin suerte. Cinco minutos después Camilo dijo que iba a Colombia y reventó la de gajos. Entonces Jairo se topó con la mala recepción de Furch y con todo el rencor de su pata diestra retacó la red para el dos goles contra cero. Ya en acciones del complemento Camilo recostó con prestancia, por lo que Brian Lozano y su tiro de castigo terminaron en el banderín de Kórner. La intento no de Mateus Doria tras la prefabricada fue una piltrafa. Luego Quiñones hizo piernas, atravesó casi todo el campo, pero se dilató un disparar y le taparon. Ya en la recta final del encuentro la defensiva atlista fue tibia en el juego aéreo. Permitieron que los guerreros hicieran su fútbol. Y luego de una pared y una inglesita, Harold Preciado tiró la puerta rojinegra para el 2-1 que fue a la papeleta. No sin antes ver a Quiñones cimbrar el metal al 95. Lo que se vivió en la Angelópolis entre Atlas y Puebla fue un encontronazo que empezó como partidito, pero que terminó cual partidazo. Gustavo Ferrareis tuvo para inaugurar la pizarra, solo que la echó muy por arriba. Y luego el cabezazo de Jordi Cortizo fue pan comido para el portero colombiano. Al poco rato Ferrareis tampoco pudo vencer al ex de Atlético Nacional, que la sacó una pierna. Y al 35, Lucas Jaques corrió con la misma suerte. Antes de ir al descanso, Diego Barbosa quedó cerca de gritar el primero, más el testarazo salió por un costado. Luego de la pausa de los 15, Jaques fue con un derechazo que se incrustó en el ángulo más alejado de Camilo Vargas. Sin embargo, el bar asistió al colegiado y la diana se invalidó por una infracción previa. Quiñones falló una imperdonable para su calidad, aunque voló una bandera que salvó su reputación. Minutos más tarde, Torres pateó sobre el borde, pero rebotó en un contrario. En primera instancia sucedió nada. No obstante, la jugada se revisó y tras ver la mano, el colegiado pitó la pena máxima, que para la sorpresa de todos, la jirafa embarró en la humanidad de Antoni Silva, gran arquero paraguayo. Una vez rebasado el 60, Torres cerró la pinza, pero la voló por encima. Furze la encontró inmejorable tras el tiro de esquina y otra vez no quiso meterla. Luego el 33 agitó la red, solo que hubo bandera levantada y se canceló el tanto. Entramos a la vejez del encuentro cuando el cafetero desequilibrante de la academia le ganó con el cuerpo de Gwen. Tras tumbo se metió al área y sacó una ráfaga imposible para Antoni, que no pudo hacer más que sacarla del fondo. En ese momento parecía el marcador definitivo. No obstante, ya sobre los últimos segundos del agregado, George Corral fue con un largo saque de manos al corazón del área. Tras el vuelo hubo una prolongación que llegó hasta la ubicación de Guillermo Martínez, quien se la acomodó de cabeza para luego sacar de la chistera a una chilena con la que emparejó el partido. Tremenda pieza musical que dejó satisfechos a propios y extraños. Un día antes de enfrentar a la Universidad Nacional en el Estadio Jalisco, la directiva rojinegra anunciaba la venta de Jairo Torres al Chicago Fire de la MLS. El volante mexicano debió presentarse con su nuevo club a partir del 1 de mayo, por lo que viviría sus últimos partidos vestido de rojinegro y ya no alcanzaría a jugar la liguilla. Ya en la acción del partido de la jornada 6, Furch avisó primero, pero fue muy desviado. Luego vino la de Pumas con el frentazo de Dinero, misma que Don Camilo evitó, y al rato Talavera hizo lo mismo, recostando para contener la prueba Margarita. Por ahí de la media, Jero buscó con un zurdazo que salió desviado. Quiñones lo imitó del otro lado, pero para vencer a Tala hace falta mucho más. Y con el descanso encima, Rogerio mandó una interesante que agitó la malla, aunque por fuera. La casa se aproximó con peligro tras una salida precipitada de Alfredo, por lo que Meritao tuvo que derribar a Torres. Reyes cobró el tiro libre y que atravesó un mar de piernas, pero nadie la empujó hasta que la saga reventó el peligro. Y luego el mismo güero oxigenado desparromó un hombre por izquierda, pero su centro fue bien cortado por la defensiva de la UNAM. Sobre el 60, Julito le ganó a su paisano Freire, y dentro del área lo hizo pomada. Sin embargo, el pase para Quiñones ya no fue bueno. Diez minutos después, Gadi Aguirre perdonó estrellándola en el metal. De Neno soltó un tiro vibrante y que Camilo pudo pagar muy caro. Luego Tala se batió tirando el manotazo, que repelió el peligro. Después de poco más de 94 minutos, Daniel Quintero pitó el cese de las acciones. Así que Coca y sus zorros llegaban a 12 unidades, ubicándose en el quinto lugar de la clasificación. Ya en la séptima jornada, la academia viajó a la perrera fronteriza para medirse con Tijuana, donde perdería el indicto, cosechando su primera derrota de las cuatro que tendría en la fase regular. Los locales se acercaron primero, pero el centro de Marcel Ruiz no fue bien contestado por Edgar López. Después solo se nubló en la salida. Lamentablemente Julián se ofuscó aún más en la definición. Y como el que perdona pierde, a la jugada siguiente Ruiz clavó el primero de la noche con un disparo fortuito. Al poco rato Vargas evitó el segundo en contra jugando su área correctamente. Si no es por el larguero, Angulo hubiera marcado tremenda a Diana cuando corría el 19. Y 60 segundos después sucedió la desgracia visitante. Tijuana tejió los hilos con Christian Rivera que apareció en medio campo. Acargó hasta los linderos y sin prestársela a nadie sacó un zapatazo. El que plasmó el 2-0 antes de rebasar la media hora de partido. Por ahí del 33, Quiñones se la quitó a Jairo que ya se la saboreaba. Seis minutos después, el apodado Gordo le dijo que no a Lisandro López. Se incorporó al ataque. Y antes del entretiempo, Gaby ganó en todo lo alto. Pero la echó por un costado. Ya en el 60, López rehuilló de la fama, perdiéndose del tercero. Más tarde, Camilo recostó a su derecha para mitigar la remetida de Ruiz. Y a Trejo le faltó oficio ofensivo para convertir en gol el centro de Quiñones. Ya sobre el 75, Tijuana pudo aumentar más la diferencia. Sin embargo, el talentoso Marcel falló una bocajarro. Y para no variar, el cancerbero atlista se lanzó notable, evitando el gol de David Barbona. El reloj no dio para más y los puntos se quedaron en la frontera impuesta. La octava fecha del calendario indicaba Atlas contra Pachuca en el coloso de la calza de independencia, donde el campeón saltó de blanco y la visita de negro. Este solo fue un bocado del banquete que nos esperaba servido unos meses después. Fueron los tusos quienes colgaron la primera advertencia con el zarpazo de Hurtado que coqueteó con el palo. Pero nada más, la visita exigía penal por una mano de Aguirre que el colegiado no sancionó. Y si al 13 Jairo Torres estira la pierna, escribe el 1 contra 0. El joven Kevin Álvarez fue con un derechazo al minuto 24 que Camilo vigiló con el vuelo. A la media de hostilidades, el César del Gol nos habló con Chalá, quitándole la oportunidad al ecuatoriano que entraba inmejorable. A los pocos segundos, Abella se presentó por derecha y sacó un servicio al área que Furch no supo rematar a gol. Luego vino Víctor Guzmán, que la robó en medio campo y se armó la descolgada. No obstante, el pocho cruzó de mazo disparo, por lo que se mantuvo el 0. La acción que el portero colombiano se mandó al 36 es para recordar su nombre por toda la eternidad. Luego Ustari demostró que él también sabe debajo de los tres palos, sacando la media vuelta del altísimo delantero. Antes del receso obligatorio, Jairo se fue a las regaderas por una dura plancha sobre Guzmán. Ya de regreso al césped, Nico Ibañez quiso con la cabeza, pero le quedó larga y terminó en la nada. Más adelante, entre Romario Ibarra y Eric Sánchez se estorbaron, perdiéndose del gol. Posteriormente, Luis Chávez se animó con un cabezazo violento que el guardameta sacó a dos manos. Y a cinco del final, Lurtado le exprimió todo el jugo posible a su velocidad, con espacio abierto. Ya en tres cuartos descargó para Navarro. De inmediato, obrero para Roberto de la Rosa. Primero la estrelló en el Meta Cafetero. Para su fortuna, el rebote le favoreció y con el marco abierto la mandó a besar la red para el 1-0. Fue definitivo. Tras sumar dos derrotas consecutivas, Atlas quería sacarse la espina con Gallos Blancos durante las actividades de la fecha 9. Todo se desarrollaba con normalidad en la corregidora de Querétaro. E incluso Atlas lo ganaba por la mínima con el gol de Julio Furch, tras la prolongación de Quiñones luego del tiro de esquina. No obstante, a partir del minuto 60, pseudo-aficionados de ambas escuadras comenzaron un violento enfrentamiento, que se trasladó a todos los rincones del estadio, incluyendo el terreno de juego. Paradójicamente, lo que debía ser un espectáculo familiar, terminó siendo una batalla extremadamente violenta, en la que los barristas rojinegros se llevaron la peor parte, ya que a muchos de ellos los golpearon con saña hasta dejarlos inconscientes, casi al borde de la muerte. Escenas que le dieron la vuelta al mundo y que dejaron en evidencia los profundos problemas que atraviesan el corazón de nuestro fútbol. Si quieres ver un resumen detallado sobre este oscuro capítulo en la historia de nuestro deporte, te dejo un par de links en la descripción de este video. Luego de las agresiones, la Liga se suspendió por una semana y se anunció que el Querétaro perdía el partido en la mesa, 3 goles contra 0. ¡Que juez, que juez, que juez, que juez! Atlas regresó a la actividad el 11 de marzo, cuando viajaron a Ciudad Juárez para jugar a las fuercitas con los bravos. El 9 rojinegro se atrevió primero con un balón que agarró botando, lo que machucó ripilante. Por un buen rato no vimos jugadas de peligro hasta que arribó el minuto 23. Rocha se acompañó con Quiñones y el colombiano se tuvo fe a la distancia. Con un cañonazo plasmó el 1-0 momentáneo bajo la complicidad de Hugo González, que nomás no logra consolidarse a sus 31 años. Diez minutos más tarde, los rojinegros robaron en medio campo, pero se desperdició la desbandada porque Torres se llenó de balón. Luego el hueso quiso ir por abajo en un cobro detenido, que antes de tocar la malla reventó una pierna juarense. Previo al descanso, Abella buscó al más talentoso de su equipo con un latigazo que se quedó en González, aunque hizo mucha confianza y casi le roban, para no variar. Luego de intercambiar lados, Foyán Castillo se metió en zona caliente y pateó a portería, sin éxito. Entonces nos dio el 58 y Atlas saltó líneas buscando a Quiñones, que retuvo la esférica hasta ver el movimiento de Furch, a quien le cedió en el momento preciso para que el argentino entrara en romance con el gol. Con la ventaja, la visita se relajó, echaron las campanas al vuelo y permitieron el descuento del local, que se escribió al minuto 65 luego de un tiro de esquina y una media vuelta dentro del área chica por parte de Fernando Arce Jr. La diana en contra despertó nuevamente al monarca de la liga, que se fue al frente durante los instantes finales. Sin embargo, Jairo se llenó de balón al 68 y luego Julián hizo lo mismo al 87, por lo que el 2x1 ya no se modificó. La decimoprimera fecha del campeonato no era una jornada cualquiera, ya que la cartelera anunciaba clásico tapatío en el estadio Jalisco. Alexis Vega arrancó muy propositivo, aunque su disparo antes del 10 se fue chueco. Atlas respondió con un intento del exjugador de Santos Laguna, que se perdió en las nubes, y al rato asistió de lo lindo a Quiñones, que agitó la de cuadros. No obstante, César Ramos señaló que la pelota abandonó antes del terreno de juego y el 0 se mantuvo en la pizarra. Por ahí del 42 el delantero atlista ganó la dividida y sobre la marcha sacó un fogonazo, que no fue gol porque la cruzó en demasía. Posteriormente Aldo Rocha le mandó un regalito envuelto a Furch. Sin embargo, su ariete quiso resolver de sexto año y le salió de preprimaria. Antes del descanso se armó antes de tiempo. El rival a continuación era Cruz Azul, que abrió las puertas del estadio Azteca para recibir a un Atlas que visitaba la capital con esperanzas de sumar puntos y escalar más en los puestos de liguilla. Reyes nos deleitó con un recurso pegado a la banda, pero luego Lira lo paró en seco y disipó la amenaza. Ignacio Rivero recentró con la testa, pero el bebote no llegó a la cita. Luego Pablo Aguilar avisó de cabeza a la colocación de Vargas, quien al poco rato actuó fenomenal y sumó otra más a su interminable lista de buenas participaciones. La máquina era mejor que el rojinegro y al 37 quedó demostrado cuando Jiménez remató a placer dentro del área, venciendo al portero que nada pudo hacer para evitar el gol. Instantes después, Uriel Antuna aprovechó la desconcentración de la saga y sacudió con un fusil de derecha que el mismo guardameta sacó a tiro de esquina en un lance espectacular. Sobre el 57 Atlas consiguió empatar el partido. Sin embargo, el VAR llamó a revisión y anuló la diana por una mano de Furch. Tres minutos después, Hueso Reyes arribó a la última zona y colgó un servicio que fue rematado por Trejo, mas el poste jugó en su contra. Justo al 70, el Chaquito Jiménez y Anderson Santamaría se encontraron cerca del medio campo, donde fueron con toda la dividida, llevándose la peor parte del brazo derecho del zaguero peruano, que tuvo que abandonar el terreno de juego. Diez minutos más tarde, Chalá buscó una penetración peligrosa que se perdió en la línea de meta. No obstante, ya sobre la reposición, la escuadra de Diego Coca sacudió la red nuevamente, ahora con la palomita de Trejo. Sin embargo, el juez de línea agitó el banderín, invalidando el gol que les daba el empate, una vez más. Al 94, el ecuatoriano quiso lograrlo con un cabezazo luego de ganar entre los centrales, pero Sebastián Jurado extendió las manos, dejándola en tiro de esquina. E instantes después, acabó la contienda con una nueva derrota rojinegra, que los dejaba en sexto lugar de la tabla general. Luego del descalabro, Necaxa pagó los platos rotos para la cabalística fecha 13, en la que se enfrentaron al Atlas en Guadalajara. Antes del 10, Rodrigo Aguirre quiso sorprender a Camilo Vargas. Sin embargo, el colombiano cuenta con un juego de área fenomenal, y con su achique le cerró el camino. Jairo Torres fue al frente y con la derecha inquietó a Malagón, que la rechazó como pudo. Luego Aguirre respondió para los electricistas, solo que su intentona no fue a la red, aunque estuvo cerca. Rebasado el cuarto de hora, Ángel Martínez se le encontró botando sobre los linderos y arremetió contra el marco. Luego hubo un rechace que le cambió la trayectoria al balón. Sin embargo, Malagón reaccionó con reflejos conocidos, y luego se volvió a incorporar para tapar el contrarremate de Nervo. No paró de repetir con insistentes paradones. Al 26 sacó un cabezazo a Mansalva, y al 29 recostó a su derecha para mantener su vallanceros. Posteriormente Aguirre pudo inaugurar el tanteador, solo que su cabezazo se fue por encima, como casi siempre. Abella apareció por el corredor de la derecha a tres minutos del entretiempo, levantó la vista y tendió un servicio al área, en donde Julio César Furch se escurrió entre la saga para impactarla con un frentazo, que tomó a contra pie al portero hidrocálido, venciéndolo de una vez por todas. Antes de ir a replantear las estrategias, el mejor portero de la liga se equivocó grosero estrellándola en el adversario. Sin embargo, el balón tocó su mano y el gol no subió al marcador. Se deshilaba el 49 cuando Dieter Villalpando soltó un trazo para la correa de Aguirre, que definió de alta escuela sin dejarla caer, para el 1x1 parcial. A 20 del final Fabricio Formiliano se incorporó al ataque y estuvo cerca de clavar el de la voltereta, pero horizontal ahogó el grito de gol. Aunque Atlas no jugaba del todo bien, le bastaba una conexión entre sus estrellas para ganarlo. Y así sucedió cuando se consumía el 72. Rochera tomó cerca del meridiano e inmediatamente fue con Quiñones, que jugó de pared con su socio favorito, para después resolver a toda velocidad con un derechazo fulminante, que dejó helado al medallista de bronce en Tokio 2020. Para la fecha 14, los roginegros repitieron en casa. La casa se animó primero con el escopetazo de Osiel Herrera, que salió por un costado. Luego vino la de Jeremy tras la diagonal de Abella. Aguirre, en su afán por no perder la redonda, quiso jugar con Camilo, pero su pase fue una verdadera vergonya, y regaló el tiro de esquina. Por lo que se decretó la pena desde el punto de Cal, que Julito Furch convirtió en gol para el 2x1. Con bastante tiempo por jugarse, se esperaba la remontada del rojinegro, sí porque él mismo se fue expulsado, debido a una entrada temeraria sobre Brian Rubio. Para la antepenúltima jornada, Atlas viajó a la Sultana del Norte para medirse poder a poder con los rayados de Monterrey, su rival directo en la lucha por puestos de liguilla, y a quienes buscarían vencer a toda costa para resarcir los destrozos que dejó la derrota con Mazatlán. La cita fue en el Gigante de Acero, y a los dos minutos Vincent Jansen ya había pateado puerta, obligando el recueste de Vargas, que se tendió por eso de las malditas dudas. El vendaval regiomontano continuó de inmediato con Maxi Mesa, que preparó, apuntó y disparó, pero su proyectil no alcanzó la red. El rancho de coca y sus pupilos estaba siendo apedreado por todos los flancos, pero la mira del ariete neerlandés anduvo desafinada casi todo el torneo. Fallando por enésima vez, Trollansky, que sustituyó al suspendido Furch, pegó el primer recado en la puerta de Andrada, solo que para vencer al ex portero de Boca se requería algo más inquietante, y el cero se mantuvo. Más tarde Jairo Torres se llevó puesto a Joel Campbell dentro del área, y César Arturo Ramos ni siquiera chistó para sancionar la pena desde los 11. La responsabilidad del cobro recayó en Maxi, que no lo hizo mal, pateando con dirección y fuerza suficiente. No obstante, el portero del Atlas está convertido en uno de los mejores del continente, y le atajó al argentino. Se consumó la primera mitad sin el VIP presente, y comenzó la segunda de la misma manera, pues Vincent no pudo bajar su remate por ahí del 50. La que falló dos minutos después, debió abrirle los ojos a la directiva rayada sobre su continuidad en el plantel, aunque sus aficionados no tienen muchas esperanzas. Luego de 90 minutos más 6 de añadido, los cercos en el BBVA jamás se abrieron, decantándose la repartición de puntos. Atlas se quedaba en el cuarto escalón, y Monterrey se posaba en zona de reclasificación. De a poco llegábamos a la recta final del campeonato, y la academia se paraba en el infierno de Toluca para batirse con los diablos, que no atravesaban por su mejor momento, ya que la crisis los tenía hundidos en los últimos lugares de la clasificación. En virtud de ello, salir del Nemesio 10 con victoria era una obligación. Apenas rodó la pelota y a los 3 minutos, Leo Fernández movió un balón detenido que más bien fue una raya, misma que Valver Huerta desvió para el 1 contra 0. Sin embargo, la ventaja le duró muy poco a los choriceros, ya que antes de llegar al 10, Aldo Rocha cerró la pinza de Furch y equilibró la balanza. Zambetso pudo alterar la pizarra casi de inmediato, pero el metal le dijo espérame tantito. Luego Quiñones se atrevió desde la distancia, solo que la comba salió desviada, al igual que la intentona de Ian González al 31. Antes del entretiempo, Julián cayó dentro del área por un presunto golpe en el rostro. En primera instancia, el colegiado sancionó nada. No obstante, el bar lo invitó a reconsiderar su decisión y se marcó la falta dentro del área, misma que el debutado en Venados transformó en gol durante el contrarremate. De regreso para el segundo episodio, el nacido en Magüipayán gravitó en la caja chica y le metió la testa a la de gajos, que llevaba dirección a portería. Pero para su mala fortuna, Luis García voló con categoría, lo mismo que Camilo al término de la jugada siguiente. Cerca del 60, Julio César fue con la cabeza también, pero su remate pegó en la mano de un adversario. Fernando Guerrero indicó tiro de esquina, más el videoarbitraje asistido lo exhortó a darse otra vuelta. Y por segunda ocasión cambió su parecer, decretando el penal que el que se hiciera famoso en Veracruz retacó en la malla, con un fogonazo recto por el centro. Luego del 3-1, Zamudio y Leo Fernández probaron al meta cafetero, que en ambas obligaciones reaccionó atento, dejándole en tiro de esquina. Era mucho defender, y después ya no pudo con el globito de violante, que acortó para los intereses de Lucifer. En el suplemento viviendo sus últimos instantes, Quiñones se permitió un lujo para luego ceder a su compadre Furch, que golpeó al marco. García Palomera tapó en la primera jugada, sin embargo para la segunda ya era imposible atajarle al dorsal 33, que con la frente se llevó el 4x2 definitivo, y una nueva goleada para el Toluca de Nacho Ambriz. La última jornada era crucear para Coca y sus dirigidos. Si bien tenían su lugar asegurado para la liguilla, querían evitar a toda costa la reclasificación, por lo que debían sumar sí o sí contra Tigres, y esperar que Cruz Azul y Puebla no ganaran sus respectivos compromisos. El choque de titanes se llevó a cabo en el Estadio Jalisco con la tristeza de que sería el último partido de Jairo Torres vestido de rojinegro, antes de partir con rumbo al país vecino para reportar con el fuego de Chicago. No había ni tres minutos en el cronómetro cuando se presentó la primera oportunidad para la academia, solo que Nervo le pegó como si nunca hubiera jugado al fútbol y la sacó por un lado. Luego de que Soteldo la mandara al infinito y más allá, Camilo estuvo cerca de regarla en grande, pero portero sin suerte no es portero, y como pudo la alejó del Quiñones felino. Antes de ir a los vestidores reyes tendió una rosca al área que increíblemente ningún atlista empujó a la red, y luego del otro lado Vargas recostó con oficio, y ahora sí todos a tomarlos un descanso. De vuelta para el complemento, el venezolano la tomó en el meridiano y lideró una contra que terminó en otra tajada más, tras el fogonazo de Luis Quiñones. Entonces en un rechace defensivo, Aldo Rocha ganó la redonda y se dio para Jairo, que en el control se dio la vuelta, y sin asomarse a la escuadra remitió contra ella, para luego correr a festejar su último gol con la camiseta del Atlas. Vaya tanto para decir adiós. De a poco nos fuimos acercando al 90, por lo que Tigres empezó a tirar de balonazos al área y sacar disparos de media y larga distancia que les dieran el empate. Precisamente al 89, Diente López quiso con un zurdazo desde los linderos, que impactó el antebrazo de Aguirre. Por ello que Oscar Mejía advirtió la suerte desde los 11 metros, y el uruguayo venció a Don Camilo, que adivinó, pero no llegó al encuentro con el balón hasta que tocó la red. Instantes después acabó el partido, pero como Cruz Azul empató a ceros con América, en un partido bien aburrido, y Puebla cayó con Mazatlán, Atlas amarró la tercera posición general, huyendo del repechaje junto a Pachuca, Tigres y América. Luego de una semana en la congeladora, por los duelos de comodines, Atlas debió prepararse para enfrentar su compromiso en cuartos de final. La mala noticia fue que los zorros sufrieron la baja de Anderson Santamaría, zaguero peruano que no tendría participación en dicha llave, debido a una contusión sufrida durante un entrenamiento previo, que prácticamente le rompió la nariz. Por un buen rato de la fiesta grande, Anderson participaría con una careta de protección. Las chivas parecían moribundas por culpa de Marcelo Michele Año, pero después de su despido, Ricardo Cadena llegó como bombero para apagar el fuego y levantó al rebaño. Para llegar a los cuartos de final tuvo que pasar por el repechaje, en donde aplastó a los Pumas cuatro goles a uno, lo que indicaba que podrían tener posibilidades contra el campeón. El Acron albergaba una edición más del clásico tapatío, pero a pesar de la mejora evidente en su juego, la afición decidió no asistir a apoyar a su equipo. A los 20 segundos el piojo Alvarado pudo cambiar el rumbo definitivamente, pero cruzó en demasía y se la perdió. No volvería a aparecer, sino hasta el final. Al 28 Julián Quiñones peleó como solo él sabe dentro del área, y aunque el guacho Jiménez le atajó, el joven Jeremy Márquez definió como delantero natural, por encima de las cabezas defensivas. Nene Beltrán también se probó, pero le faltaba mucho para vencer a Camilo Vargas. El juego sobre la terrible cancha del inmueble Chiva no mostraba grandes emociones, pero cerca del entretiempo Luis Reyes sacó de manos hasta el punto penal, en donde Julio Furch hizo lo que mejor le sale, jugar de poste. La bajó para el mismo Márquez, que se aprovechó de la estela histórica que arrastra su apellido y de tres dedos le cambió la trayectoria con rumbo al fondo de la red. Ya en acciones del complemento, Julio César debió ampliar la ventaja a tres, pero entre la chique del bueno de Jiménez y su duda en el momento preciso, el balón se escapó de la zona de peligro. Suficiente para despertar a la cadeneta y a Cristian Calderón, que en toda la etapa del leaño Menotti estuvo desaparecido, pero volvió con sus chicotazos para definir por debajo del arquero colombiano y recortar la distancia. Hubo cierta polémica por su posición adelantada, pero para la fortuna rojiblanca el balón venía de la cabeza del Garis Aldívar, anulando la falta. El chicote pudo empatar el partido en una que agarró sabroso de bolera, pero el valiente de Camilo achicó a toda velocidad y de un salto tapó el balón, que se estrelló con furia sobre sus testículos, aunque después de unos instantes se logró recuperar del dolor y continuó con la batalla. El dorsal 33 atlista no tenía freno de mano, corriendo como energúmeno por la banda, aunque Irán Mier alcanzó a recobrar distancias para barrerse tiempista. Fue al 92 que Alvarado se volvió a acordar que juega al fútbol, arrimándose con balón controlado, pero definiendo otra vez con centímetros de más y dejando el marcador en 1-2 a favor del eterno rival. Con exactamente la misma alineación, Atlas recibía en casa a las chivas, que visitaban el Jalisco arropados por una muy buena cantidad de aficionados, pues ese inmueble tiene corazón compartido. Un cuarto de hora corrió hasta que llegó la primera, para el emperador, que bien pudo cambiar de palo. Sin embargo, Jiménez demostró una vez más que tiene con qué ser el portero titular de Guadalajara. El piojo Alvarado sacabó todas las municiones que le quedaban con un disparo cuasi perfecto, que voló de derecha a izquierda, pero dejó temblando el travesaño en una que Vargas nunca iba a alcanzar. En una muy buena corrida de José Abella, el esférico le pasó de largo a casi todos, y llegó al que debía concretar, pero con la izquierda falló por quererla colocar en el sitio más complicado. JJ Macías, sumamente criticado en últimos tiempos por su fallida aventura europea, se encontró una pelota y con paso cancino disparó, desviado por Aguilera en dirección al horizontal, que volvió a salvar al rojinegro, además claro del manotazo de Camilo. Udiño, que entró de cambio por el lesionado Jiménez y jugaba su último juego para Chivas, solo alcanzó a escupir el tremendo fierrazo que le regaló Aldo Rocha. Eso fue al 49 con 15, La que no pudo detener fue la del 49 con 28, que definió a Aníbal Chalá con la zurda, pero que inventó el mismo chaparrito capitán. El festejo multitudinario fue el ejemplo de la nueva forma de vivir el fútbol para la afición atlista, de ganadores, de gente que se conoce seguidora de un equipo que aprendió a ser exitoso. Al volver del descanso, Furch tuvo el segundo, pero su frente estaba chueca y la mandó a las vallas. Beltrán trató de responder con la derecha, sin suerte. Alexis Vega, la gran estrella del rebaño con un muy buen torneo, pero desaparecido en la serie, le metió todas las agujetas a balón parado, aunque el portero del Atlas la paró bien. Justo en la jugada siguiente, el héroe de la ira saltó con el codo abierto e impulsado hacia el rostro de Torres, lo que le costó una evidente tarjeta roja y Coca decidió empezar a defender. Avellano dejó de mandar centros, aunque este se le fue un poco arriba. Antes del muy mal remate de Calderón, el gol de la Chivas fue de Macías, que definió muy bien de media vuelta, tardísimo para las aspiraciones de su equipo, que requería de marcar dos en siete minutos. Y pues no pudo ser. Con un global de 3 a 2, el Atlas se llevaba a los cuartos de final, viendo para abajo a su antagonista, que ha ganado los mismos títulos que ellos en los últimos 16 años. Muy extrañamente en el estadio Jalisco, que tenía permiso para abrir aforo completo, las gradas lucían absolutamente desoladas. Quien sabe si por el precio de los boletos, o porque los aficionados atlistas se sentían tan buenos que podían ahorrarse la visita para la gran final. En redes se comentó que la directiva sí enterró el colmillo en las entradas, además del horario entre semana, muy difícil para la gente que trabajaba al otro día. Sea como fuere, les tocaba recibir a los Tigres de Miguel Herrera, un equipo todopoderoso y multimillonario, con una plantilla que podría armar dos cuadros titulares, que además de todo contaba con el flamante campeón de goleo, André Pierre Guignac. Sin duda los del Piojo eran firmes candidatos para levantar el trofeo de Liga, a pesar de eliminar a Cruz Azul con dificultad. La localía empezó con ganas con el pie de Chalá, que tomó mucho más protagonismo en Liguilla. Aunque no pudo vencer a Nahuel Guzmán, al 16 reyes tendió el anzuelo, pero no pudo pescar al árbitro y su clavado quedó en ridiculez. La jugada continuó con una hermosa filtrada de Furch que su compañero ecuatoriano desperdició. Tigres accionó con un gran centro del ex lateral del Atlas que Camilo tuvo que golpear con el puño enguantado. Cuando parecía que el primer tiempo se acababa con el doble cero, Aníbal fue atropellado por el patón y se marcó el tiro penal. Guzmán dio su primer show de la serie planchando el césped y bailoteando sobre la raya, pero Julio César no se puso nervioso, tirándole fuerte y pegado al palo. Tan pegado que el balón rebotó y parecía salir, pero se acabó colando. Ya en el segundo tiempo Quiñones se resbaló y por accidente le metió tremendo patadón a Angulo, que los tiguerés se exigían castigar, pero así nomás quedó. Un poco después el enmascarado Santa María despejó con la frente, pero se le removió la nariz rota, resintiéndose y saliendo de cambio inmediatamente. Dos minutos más tarde el hueso pareció cortar un pase que iba a chalá, pero se dio la vuelta y sin rascarse la cabeza, pateó con su gran zurda al poste más lejano del arquero argentino. Un gran gol que celebró con su gente, la poca que sí asistió. Soteldo quiso responder con unos amagues y tiro centro que quedó en las manos del vestido con jersey visitante. Al 68 Nahuel no se entendió con su defensa, pero luego con un par de malabares se pudo quedar con ella. A continuación Guiñac tuvo el descuento, amagando de forma incomprensible. La bola le cayó al venezolano, que la pensó de más, y cuando le desvió Vargas, Aguilera se revolvió para salvar en la raya. El caonismo se fue con todo al frente, con la llegada de Guido Pizarro, pero ni su estupendo intento pudo batir al impresionante Cancerbero, que voló a dos manos y se ayudó una vez más de su amigo el poste. Don Camilo, Don Camilo, enorme, gigantesco, robando el gol de Tigres. Por si no fuera suficiente con una, Messia Guiñac se devoró completita a su segunda chanza, destruyendo las aspiraciones del gol, que les daría vida para la vuelta. Cuando se deshilachaba el minuto 90, los felinos querían desde la banda, pero Chalá le prendió la pólvora a Julián Quiñones, y luego corrió para jalarle la marca. Una vez abierto el espacio, el ídolo del campeón disparó potente y al centro, batiendo un adelantado Guzmán. Un golazo, que significó el 3-0, una ventaja que parecía inalcanzable para el equipo de la década anterior, aunque la historia tenía ganas de contar un capítulo inolvidable. El juego de vuelta no prometía mucho para los locales, pues el Atlas de Diego Coca solo había recibido 3 goles en 4 de 75 partidos dirigidos por la estratega argentina. El dato perturbador era que nunca habían perdido por 3 de diferencia, pues en esas 4 ocasiones siempre metieron gol. Sin embargo, el piojo Herrera dio visos de su gran madurez como director técnico, a pesar del espantoso error que cometió en pleno partido. Aguilar aquí hizo en un tiro de esquina, pero le pegó con la espinillera. El conde Pizarro fue el primero en avisar, solo que su pelonazo se fue por un costado. Furch tuvo el que mataba a todo, pero luego de su control con el pecho, mordisqueó el Void, y Nahuel no más la vio salir. Fue al 31 que llegó la primera polémica para César Ramos, pues no quiso marcar como penal este empujón sobre Lysnoski. Cerca del entretiempo, el delantero francés intentó una muy común para él, solo que Vargas ya la veía venir. Carlos González lo intentó con la chueca, que le correspondió a su nombre. Al 45, Julián Quiñones, con un corto e inefectivo paso con los Tigres, llegó para toquetear sobre la portería felina, y festejó como queriendo escuchar a su ex afición. Las redes sociales explotaron en contra del colombiano, acusándolo de no entregarse cuando portó la playera amarilla, aunque a él no pareció importarle gran cosa. Ya con los campos volteados, Guiñac cometió una falta que debió considerarse como tarjeta roja, pero se le perdonó. Casi al instante se aproximó por derecha y pateó con todas las ganas de avanzar a la final, pero ya saben quién detuvo el fogonazo. Después de jugar con las manos, el balón se deslizó hasta el centro del área, donde Nervos aproximó a Guiñac cuando se quería dar la vuelta, y Ramos Palazuelos consideró esa acción como tiro penal. Muy discutido, por supuesto, pero al histórico número 10 no le importó, anotando el primero de 4. Bien pronto llegó el segundo, cuando el otro Quiñones trazó a su posición, y con una calidad indiscutible, André Pierre la mandó en Mayar, volviendo a poner en on las ilusiones de los tigres. El Quiñones de los rojinegros volvió a tener en su piel veneno, pero él mismo se tomó el antídoto y perdonó la vida de sus ex. Rondando el minuto 70, Ramos estaba más que confundido, amonestando al diente López, en la que creyó que era una brutal actuación. Pero más bruto resultó el nazareno, que nos va a representar en Qatar 2022, pues el monitor le hizo ver que la falta siempre sí existió, y tuvo que rectificar señalando la mancha de cal. Robo del siglo, gritaban a los cuatro vientos aficionados, tuiteros, periodistas, y uno que otro petardo, que se hace llamar analista deportivo. Pues en su mente retorcida y conspiranoica, el arbitraje estaba comprado a favor del local, olvidando que un semestre atrás era el Atlas el supuesto criminal. Lo que a pocos se les quiso ocurrir fue que el arbitraje mexicano atraviesa por una crisis de personalidad, carácter y sobre todo preparación. La comisión liderada por Arturo Bricio no da más que pasos hacia atrás, ignorando las críticas olímpicamente, y haciendo como que todo está bien. Lo que periódicos como El Récord tendrían que hacer es exigir colegiados de alto calibre, y no publicar portadas absurdas que acusan a Maños, sin presentar ni una sola prueba contundente que les pueda respaldar. Porque sí, nuestro periodismo deportivo está igual de enfangado que el arbitraje. El penal también lo cobró el máximo anotador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que les dejaba una sola diana de completar la hombrada, que parecía absolutamente imposible. Ese tanto era el del triplete de Gignac, y lo hacía superar a Alberto García Aspe como el tercer máximo goleador en liguillas del fútbol mexicano. Aunque eso iba a cambiar. Con 10 minutos restantes, la pelota se paseó por toda el área tapatía, sin que alguien la pudiera despejar. Fue un excruz azulino, y Gorlisnovski, el que la frenteó al fondo, y entre lágrimas celebró la gesta, para darle más caracteres a los ansiosos de demostrar que el robo estaba concretado. Con lo que no contaban era con el empujón de angulo sobre la espalda de Rocha en el tiempo de compensación. Para que todos los terraplanistas del balompié nacional entraran en crisis mental, el atolondrado de Ramos Palazuelos decidió que no había mano de Quiñones, y que la falta se tenía que marcar. Nahuel Guzmán nos regaló otra más de sus escenas hilarantes, fingiendo unas lágrimas de cocodrilo, arrodillado sobre el campo y consolado por Ramos, lo más bizarro que nos ha entregado nuestra bienamada Liga MX. También Tobán quiso cancherear, pisoteando el circulito blanco, pero Donaldo Rocha y toda su experiencia no se dejaron amedrentar. Con una firmeza de gente grande, patió el balón al mismo lado que los dos de Guiñac, y celebró como acostumbra, aniquilando por fin al endiablado felino. Después de eso se arrancó una vorágine de eventos dignos de documental, con Agüeli López intercambiando quién sabe qué cosa en la línea de banda, y luego con la expulsión del portero, que sufrió la mala leche de un miembro de la banca del Atlas, y César Ramos se la comió completa. En el túnel de camino al vestidor, Nahuel despotricó llamando corruptos a los que todos pensábamos que eran los árbitros, pero luego la novela tomó otro rumbo. Mientras eso sucedía, los relatores de la televisión leyeron los comentarios en redes sociales, y se enteraron de que el Piojo Herrera utilizó a nueve jugadores no formados en México, exhibiendo su increíble desconcentración, pero también la ponzoñosa enfermedad que sufre nuestro deporte, que abre más espacios para extranjeros que para mexicanos. Días más tarde, ya con Atlas pensando en los partidos de la final, la comisión disciplinaria anunció que los Tigres eran sancionados por alineación indebida, y se modificaba el marcador a 0 a 2, eliminando de la estadística el hack-trick de André Pierre, y cambiando el global a un 5 por 0, favorable al campeón. También nos avisaron que la suspensión de Nahuel se quedaba como estaba, porque además de todo, la comisión asegura que a los que les gritó corruptos fueron a los directivos de los mismos Tigres. Espectacular el drama, por supuesto. En resumen, la maravillosa Liga MX dio carpetazo a otro más de sus bochornosos episodios, que en unos pocos meses quedará relegado al recuerdo divertido, y no ayudará ni un poco a cambiar las tendencias de nuestro revoloteado fútbol. Ignorando por completo la poca atención recibida por parte de los medios de comunicación masiva, Atlas y Pachuca concretaron su cita en la final de ida, a disputarse en el Estadio Jalisco, que ahora sí repletó sus tribunas para abrazar al campeón. El himno nacional mexicano fue interpretado por el nieto de Vicente Fernández, fallecido el mismo día en que los zorros bordaron su segunda estrella sobre el pecho. Muchos comentarios generó la modificación del público, que gritaba el nombre de su equipo entre cada estrofa. Mientras Camilo sonreía a toda mazorca, el protocolo continuó con el gato Ortiz, Aldo Rocha y Oscar Rustari, que en la semana tuvo palabras recriminatorias a su ex club, el Atlas, pues en 2017 sufrió una espantosa lesión en la rodilla y se quedó sin contrato, aunque luego aclaró que no había rencor. El bar, la charla del Pachuca, la máscara de Santa María y el agradecimiento de Camilo al aplauso generalizado fueron las escenas que observamos antes del primer pitido largo del encuentro. Chalá dijo presente con un periodicaso en lo que Coca se arrancaba lo último que le quedaba de uña. Pocho Guzmán tuvo la primera de peligro, pero acabó en nada, lo mismo que Furch cuando la bajó a un metro de Ustari. La porra tapatía, extrañamente acostumbrada a las finales por el título, alentaba desde su lugar y abuchaba cualquier intento del Pachuca por arrastrar el balón, en lo que vimos a Guillermo Almada sin su tapabocas, que tanto parece odiar. Otra vez a Bella activó la catapulta, solo que Reyes no supo qué hacer con la pedrada y la aficionada mejor le rezó a su dios. A Julio César le marcaron una falta que no parecía ser, cuando ya se iba como tren en camino a la estación del gol. Julián amagó a su joven marca y tiró centro, encontrando solo guantes. 20 minutos le costó al Atlas hacerse de la bola y tocar de aquí para allá, acercándose poco a poco al área de Alguense. Los tuzos no se dejaron agüitar y mostraron músculo con un contraataque casi perfecto, de no ser por Guzmán, que se dio adelantado a Ibarra. De inmediato Vargas espejó y el balón le cayó a José Avella, que en el torneo pasado solo disputó 21 minutos en 23 partidos. El lateral envió un centro perfecto al hueso Reyes, que cabeció como delantero de toda la vida y abatió a un petrificado Óscar Ustari. La celebración fue absoluta en cada rincón del dos veces mundialista Estadio Jalisco, que en 1970 vio brillar al mejor Pelé de todos los tiempos y que 52 años después es testigo vivo del mejor Atlas de todos los tiempos. Kevin Álvarez, uno de los mejores prospectos que tenemos para el futuro, se aproximó a toda velocidad a línea de fondo, pero no alcanzó a centrar correctamente. Abilés Hurtado condujo con calidad y trazó hacia el movimiento de Erick Sánchez, pero Vargas pensó más rápido que todos los demás. Luego Chalá venció una arrancada a Álvarez, cruzando a Reyes, que en vez de patear a portería, picoteó y la pelota se escapó. Fúrsela peinó a Quiñones en una que se saben de memoria, solo que Ustari achicó con muchísimo oficio para detener el zapatazo. Desde el tiro de esquina el sudamericano pudo duplicar el tanteador, fallando por medio metro. Atlas estaba presionando fuertemente y obligaba al guardameta Tuzo a correr hasta tres cuartos de cancha para sumar otro hombre a su saga. Pachuca le volvió a entregar su suerte al botín derecho de Kevin, que no le tuvo terror al área y disparó primer poste, bien cubierto por Camilo. Después de una serie de rebotes, Saldívar se vio solo y decidió apretar el gatillo, recostando a Ustari como si fuera cosa fácil. En esta jugada Ibañez pedía falta, aunque luego vimos en la repe que él fue el que pegó. En esa acción el central peruano se volvió a resentir de la nariz, molida sin descanso ni tiempo de recuperación. Luis Enrique Santander nos avisó que había tres minutos más para ver otra de Camilo Vargas, quien primero aplaudió y luego cerró las piernas para enjaular el tercer shot de Álvarez. Por si no fuera suficiente como para hacerle una estatua, Vargas reaccionó con reflejos gatunos, escupiendo un nuevo ataque a su portería. Un genio del arco, vital para su escuadra. De vuelta en los segundos 45, se alistaba Fernando Navarro, que curiosamente jugó vestido de león la última gran final ante los mismos rojinegros. La emoción de este niño representaba a todo el pueblo atlista, al que por cierto se le sumó Saúl Canelo Álvarez, pugilista recientemente derrotado en una categoría que no parecía ser para él. A los 6 minutos de reiniciar, Furch y Chalá hicieron una pared de cabezas, pero el de los ojos azules no la agarró bien de volea. Poco después, Nico Ibañez despedazó el balón con la izquierda, solo que la maldita mala suerte no le dejó ir más allá del travesaño. En la dividida llegó la nueva polémica. Aníbal Chalá quiso competir por la bola y se le resbaló el pie directo a la espinilla de Kevin. Aunque los tachos no se enterraron de lleno, la calceta se deslizó, dejándole descubierto la protección de plástico. Una jugada que a simple vista parecía ser de tarjeta roja, aunque nuestro fantástico bar ni siquiera mandó a llamar al gato Ortiz, que se tuvo que quedar con su primera decisión de solo amonestar. Reanudado el juego, a Chávez le llegó rodadita, solo que no chanfleó correctamente. Esa movida marcó el inicio del dominio Tuzo, que encerró y avasalló al equipo local. A Hurtado le llovió cerveza con torta a pesar de sus escuderos, mientras Coca andaba como zorro encerrado. Álvarez amagó y se entró, rematando el pocho y atajando el de la barba del candado, que parece contar con lances infinitos. Luego Avilés le mandó un bólido a Kevin, que controló como Dios, pero por definir en corto la mandó un metro de la portería. Emanuel Aguilera se marchó de cambio por Diego Barbosa y su participación en la vuelta se vio comprometida. Luego Sánchez le reclamó con todo al vestido de verde, en lo que Rocha y Cabral se encararon como en un pesaje en honor al boxeador de los palcos. Santa María y su nariz despedazada ya no pudieron más y pidieron viada, saliendo de cambio entre los aplausos merecidos al sobreviviente de guerra. Entraba El dorsal 28 pachuqueño se quería encontrar con Navarrito, pero Reyes la jaló con un gancho en forma de pie y salió elegante. Con otra lluvia de palma se fue de cambio el centro delantero, cada vez con menos piernas para aguantar los 90 minutos. Todavía el recién ingresado Jesús Hernández la pisoteó y disparó, solo que el señor Vargas estaba, como casi siempre, en el lugar correcto. Navarro clavó un centro ideal, pero Nervo alcanzó a resguñar el balón. Ahí nació el gol del campeonato. Volcado al frente, Pachuca descuidó a Julián Quiñones, que se transformó en un barco rompehielos y resquebrajó los tres témpanos blancos con azul. Muy inocentes, ninguno de ellos atrevió a faulearlo. Con esa potencia de piernas, el delantero colombiano terminó correcto, para ir a festejar señalando un escudo con solo dos estrellas. Desatada la locura, el campeón arrebató a los tuzos el gol que debió ser para ellos, pero el caprichoso universo decidió que se iba a vestir con los codores rojinegros. No hubo más tiempo para seguir escribiendo renglones futboleros, por lo que el gato pitó y las emociones se tuvieron que pausar por unos cuantos días. La tarde del 29 de mayo de 2022 cerraba sus horas sobre la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo. Tres cuartas partes del estadio Huracán se pintaron con los colores del cuadro de casa, pero detrás de una portería la tinta reveló camisetas con sabor a campeón y aroma a bicampeón. Irving Lozano, parte de la formación del último gran tuso, se saludaba con el cantante guerrero antes de salir a escena y Diego Coca recorría el césped con gesto adusto. El caramelo y su hijo mayor se asomaban en primera fila, como lo han hecho desde el día de la creación, mientras el sonriente Chucky tomaba en sus manos el preciado trofeo para colocarlo en su pedestal. Todo esto con Seven Nation Army de fondo musical. El precioso atardecer y los humos no hacían más que engalanar el despliegue de los tifos y la salida de los 22 protagonistas, guardaespaldas del cuerpo arbitral. Guillermo Almada confió en Oscar Ustari para proteger la meta. En las laterales colocó a Kevin Álvarez y Diego Aceves, que planqueaban a Cabral y Murillo, el único cambio respecto al juego de ida. Medio campo estuvo a cargo de Erick Sánchez, Luis Chávez y Víctor Guzmán, mientras que el ataque se lo dejaron a Renato Ibarra, a Viles Hurtado y Nicolás Ibáñez. Diego Coca escribió estos nombres en su pizarrón. Camilo Vargas al marco, Nervo, Santa María y Aguilera conformaron la línea de tres centrales, que fueron acompañados por José Abella y Luis Reyes, que volvió a su posición de lateral por izquierda, a menos de inicio. Para la línea media contó con Aldo Rocha, Edgar Saldíbal y Aníbal Chalá, que surtirían de balones a Julio César Furch y Julián Quiñones. Solo cuatro jugadores cambiaron respecto a la final que le ganaron a León. Una vez retiradas las gigantescas lonas y la bandera de México, explotaron los últimos cohetes en el cielo de la bella Airosa, que estaba a punto de oscurecerse al 100%. El último paso fueron las fotos de equipo, que cada vez más se acostumbran a hacerse con todo y suplentes. Paseado el campo y tirado el volado, parecía todo listo, pero la Liga MX se apresuró a arruinar su propia fiesta con fallas en los intercomunicadores arbitrales. Solucionado el asunto, ahora sí, Fernando Hernández puso el balón en su sitio e hizo su exagerada seña para indicar la rank. Quiñones calentó con un derechazo que se abrió demasiado. Luego Murillo demostró por qué Almada le dio entrada, para proteger los balonazos largos del Atlas que tanto daño saben hacer. En la siguiente aproximación, el 33 parecía enfilarse con peligro, pero cayó al suelo y vimos cómo el de los tacos naranjas lo alcanzó a pisotear accidentalmente, por eso el dolor. De pronto Romario recibió por sector izquierdo y en un pim pam pum se llevó a sus dos marcadores, ingresando al área y derrotando a la chique de Camilo Vargas, tocando fenomenal en el resquicio menos probable, peinando a Nervo y a Reyes para ser una joya brillante y dejar a los suyos a un solo tanto de distancia. El rey herido se infló con orgullo a balón parado, con dos intentonas de Nervo que Cabral le negó sobre la línea de gol, Almada ya estaba vuelto loco y Guerrero le pedía por favor que se calmara de una vez. De nuevo sumado al ataque, Álvarez le pegó con la zurda sumamente desviada. Otra vez el tanque Quiñones se quería escapar con su amiga en los pies cuando parecía golpear al muchacho de los tuzos, aunque dejaron correr. Luego Avilés también quería huir, solo que Saldívar se barrió en perfección. Rondando el 20, Sánchez la querían saltar en el ángulo, pero lo único que logró fue seminoquear a Cebes. Por si acaso la controversia arbitral no fuera suficiente, Sánchez se metió como cuchillo en mantequilla y parecía ganar la posición, pero de pronto se cayó. La instantánea reveló un toque ligero del tacón de Santa María sobre el empeine del tuzo. De inmediato comenzó la revisión silenciosa, que era lo correcto, pero que se alargó y se alargó y se alargó, definiendo absolutamente nada. El cuchitril prefirió lavarse las manos y llamó al curro Hernández, que trotó entre quejas para irse a asomar. Luego de observar atentamente cómo rebobinaban la cinta, pudo ver la jugada importante. No obstante, todo cambió cuando le pusieron la toma abierta. Fue ahí donde se sacaron de la manga la solución perfecta. Después de un sesudo análisis, se fue trotando a gusto hacia el área y ya que encontró su mejor ángulo en la cámara, indicó un fuera de lugar que nadie había visto. Resultó ser que Ibarra incomodó poquitito a Santa Amarilla, lo que fue suficiente para negar el penal. Una vez más podríamos darle el beneficio de la duda al silbante de si fue o no fue, pero es impresionante la cantidad de minutos de vida que nos están robando con estas decisiones, que casi siempre terminan en una discusión infinita y que nunca dejan satisfecho al mundo fútbol. Coca aplaudía en su zona técnica y Anderson se quiso sacudir el terror con un zapatazo que no agarró dirección. Algo similar pasó con el activo Sánchez, que remató a cualquier parte. Al 36, Abella exigía una falta que solo él vio y Almada ya no sabía si reír o gritar. En medio campo, Rocha llegó fortísimo al querer cortar y solo se salvó de la roja porque no conectó con toda la planta. Mientras Fox Sport se atascaba de publicidad, en Claro Sport sí nos dejaron ver la jugada de Abella y Aceves, que sin querer atravesó la mano en el camino del tiro, más que suficiente para volver a ponerle pausa al juego. Con el sudor en el vientre y la mano en la diadema, Hernández sopesaba la opción de irla a observar, hasta que un siglo y medio después acabó yendo al monitor. No tardó mucho más en tomar la decisión, afortunadamente, pues es que era difícil negar la falta, a pesar de la distancia tan corta. Otra vez, con una pantomima de cirquero consagrado, el curro se acabó a los pulmones señalando al punto del área. Almada se puso a lo Don Ramón vociferando de todo y contrastando con su colega de traje, que estaba tranquilo por fuera, pero encendido por dentro. La rojinegra de las largas uñas color turquesa sí mostró sus sentimientos, primero rogando a los cielos y luego ignorando a su amiga que le dijo güey, volteate. Afortunadamente, para sus niveles de estrés, el delantero que cobró el penal para ganar su segundo laurel no iba a fallar para acercarse cada vez más al tercero. Siete goles acumuló entonces Julio Furch, una leyenda absoluta del Atlas Football Club, que entra en el debate para elegir al mejor extranjero de la historia rojinegra. Nueve minutotes nos regaló el colegiado para reponer las penas del tiempo perdido y Chávez les quiso sacar provecho, pero Camilo no concedió el rebote. Kevin ya se arrancaba a mil por hora, pero el de los rayitos dorados lo bajó con oficio, ganándose la amarilla con gusto. Aseves también quiso ver qué pasaba, aunque parecía hora de entender que al portero morado había que llegarle de otras maneras. Así lo hizo Álvarez que se la puso al espacio al pocho y el arquero salió como si se llamara Nahuel y se apellidara Guzmán, evitando el saque de manos que le iba a meter en predicamentos. Justo antes de que terminara el largo agregado, el pocho Guzmán, despreciado y lógicamente por Tata Martino, se perfiló extraordinario y mandó un centro preciso a Nico Ibáñez, que valió todo su peso en oro, con tremendo salto y remate perfecto. Otro golazo de antología que solo podía caer en un partido final y que dejaba en taquicardia el corazón de los treinta y tantos mil espectadores. La cinematográfica escena del iluminado Estadio Hidalgo presidió la de todos los árbitros hechos bolita, buscando arreglar su sistema de comunicación directa con el VAR. Después de diez extensos minutos y sin aparentemente haber resuelto el problema, el curro y su satisfecho rostro anunciaron el inicio de los últimos cuarenta y cinco minutos. El técnico uruguayo estaba casi agotado de tanto reclamar, pero se levantó para exigir quién sabe qué. Pachuca pareció avisarnos que iban con todo para amarrar su séptima liga. Tristemente la segunda mitad mucho, pero mucho nos quedó a deber. Hace vez quiso retrasar hacia Ustari, pero el regalo a Furch, que ni remató ni ganó la falta. Es más, se la pitaron en contra. Al cincuenta y cuatro el Tuzo presionó y Sánchez penetró y se entró, salvando a Bella en la mera línea. Exactamente en el medio campo, Álvarez se barrió con los tacos de frente y Zaldívar se estrelló con él, pero no era meritoria de nada más que amonestación. El técnico local aprovechó para mandar a sus revulsivos, destacando Fernando Navarro con esa forma de jugar a la número diez, aunque ya nadie sabe de qué juega realmente, porque lo hace bien por todos lados. Chávez, necio, volvió a disparar desde lejos, muy mal. Ibañez se fue abriendo a su derecha y parecía que tenía el ángulo perfecto, solo que la mandó a la fila 27. Guillermo y Diego eran el yin y el yang, uno explotando a lo lejos y el otro acariciándose esa barba ciertamente canosa. El tiempo corrió, corrió y corrió, sin fútbol qué presumir, y de pronto ya era el minuto 76. La final pareció enfermarse de jornada número siete, olvidando por completo que había un trofeo en medio del campo, esperando a ser entregado. Al 77 Chávez nos mandó un recordatorio, pero el gesto de Ibarra al salir de cambio confirmó el miedo de la afición del Pachuca. El título ya estaba definido. El campo se iluminó con un pequeño rayo de esperanza, pues Chalaz iba expulsado por un pisotón que sonaba involuntario, pero que el tobillo de Guzmán lo sufrió al grado de casi partirse en dos. Todos esos minutos con uno de más se resumen así, centro correcto a la cabeza de González que no contactó bien, barridón de rocha lleno de calambres, cambio de furch por Aguirre y un conejito que Camilo abrazó con amor, caricia a Quiñones que gritó como si fuera arañazo, para cerrar con un par de sonrisas irónicas en la banca de Pachuca. El equipo de Coca lo tenía todo muy claro, un año trabajando lo mismo, día tras día, semana tras semana. Estaba aprendido de memoria como la tabla del 2. Esta aproximación de los tusos que terminó en posición adelantada fue lo único que les dejaron hacer. El líder, que jugó un espectacular fútbol todo el torneo, dio su último aliento con una falta sobre su veloz verdugo. Apenas se reanudó, Fernando Hernández sonoso Karina. Así, el Atlas conquistó el trofeo del claustura 2022. Ese equipo que no ganaba ni jugando canicas, acumuló su segundo título de liga consecutivo, igualando en los honores al Pumas de Sánchez y al León de Matosas. Los abrazos y las sonrisas de satisfacción rondaban por todo el campo ajeno, que era un castigado testigo de la felicidad atlista. A pesar de las improbables circunstancias, las primeras celebraciones de Atlas no eran tan emotivas como hace 168 días, quizá porque el objetivo era tan claro que nunca se plantearon la posibilidad de no alcanzarlo. Chucky no más decía que sí, en lo que el Atlas cantaba con su trasladada afición y el gran jugador que es Kevin Álvarez derramaba lágrimas de frustración. Creo que la diferencia fue en cancha nuestra, hicimos un gran partido tanto allá como acá. ¿Qué significa para ti el bicampeonato con esta playera? No, es algo que no se puede describir todavía, creo que no caemos el día de mañana, no vamos a dar cuenta de lo que hemos conseguido. Miquel Arriola nos presumió sus dotes de mal actor y los toros de lata se formaron para recibir gustosos sus dobles medallas, pues al haber conseguido los dos títulos de un año calendario, ganaban en automático el de campeón de campeones. No obstante, nuestros comediantes favoritos han decidido que sí se juegue un partido de campeón de campeones. Quien no va a dar trofeo, entonces es amistoso, pero se va a dar contra el penúltimo campeón, Cruz Azul, que nada tiene que ver, pero sí, pero no, pero quién sabe. Una cantinfleada en toda la extensión de la palabra, sí que sí. De la nada Gary Saldívar se aventó el breakdance más triste de la historia de la humanidad y luego sus compañeros se dejaron ver felices, satisfechos y orgullosos de la gesta, que probablemente sea valorada mucho más en unos cuantos años. Una vez que el bonachón de coca enseñó la dentadura a los cuatro vientos, las autoridades de la liga se aproximaron al primer doble bicampeón y a Hugo Nervo para entregarle los trofeos plateados. Sin más dilación, ambos rojinegros dos elevaron a la noche hidalguense y gritaron a garganta raspada que el Atlas es la nuevísima bicampeona leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu conclusión respecto al segundo título consecutivo que han ganado los rojinegros? ¿Eres de los que siguen pensando que los árbitros recibieron dinero y órdenes para pitar a favor del campeón? ¿O también te parece que solo son muy malos? Y por último, corrigiendo la última pregunta que hice en el video de diciembre, ¿cuánto tiempo crees que pase para que veamos la cuarta estrella del Atlas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó esta entrega que trabajamos durante la misma madrugada del título, regalarnos un like y compártela con tus amigos a los que les gusta el fútbol, así nos vas a dar un gran empujón para que más gente conozca nuestro contenido. Por supuesto, te invito a darle clic al botón rojo si quieres enterarte de todos los próximos episodios de Leyendas del Fútbol Mexicano. x x x x x Gracias.